Hola a todos, ¿cómo están? Pues yo bien preparando este nuevo locuendo. Como leyeron en el título, les contaré la historia del barco más famoso de la historia, el RMS Titanic. En este vídeo les mostraré varios dibujos que hice en el paint representando la historia del barco. Desde su construcción, hasta su hundimiento y descubrimiento del mismo. Bueno empecemos. El Titanic fue construido en el astillero de Arlanda Newolfe en la ciudad de Belfast, Irlanda del Norte. Fue iniciado el 31 de marzo de 1909. Sus diseñadores fueron William Pirrie, su sobrino Thomas Andrews y su cuñado Alexander Carlishle. Los diseños del barco fueron concluidos en el otoño de 1908 y luego comenzó su construcción. En marzo del año siguiente, su número de construcción era el 401. El casco del Titanic fue terminado en 1911 y el 31 de mayo de ese año a las 12.13 del mediodía fue botado al mar. Más de 100.000 personas presenciaron su botadura, la mayoría era proveniente de Inglaterra. Luego fue remolcado a un dique seco para iniciar el equipamiento del barco, aunque las obras fueron suspendidas debido a dos incidentes que sufrió su hermano gemelo, el RMS Olympic que en ese entonces era comandado por el capitán Edward John Smith. La primera, porque el barco sufrió una colisión con el barco de guerra el HMS Aukey y en febrero de 1912 perdió una pala de una de sus hélices, estos incidentes reemplazaron notoriamente la terminación del barco y gran parte de los trabajadores fueron transferidos al Olympic para sus respectivas reparaciones. Sus chimeneas fueron instaladas en enero de 1912, solo tres chimeneas eran funcionales, mientras que la cuarta fue añadida para darle al barco una apariencia más impresionante, su única función era para la ventilación. Finalmente, el barco fue terminado en el mes de marzo y fue registrado el día 24 de ese mes. Una vez finalizado, fue declarado como el barco más grande jamás construido en el mundo, superando a su hermano el Olympic que a ese momento era el más grande del mundo. A finales de marzo, llegaría su nuevo capitán a bordo del Olympic. Edward John Smith asumió el mando del Titanic para su viaje inaugural desde Southampton hasta Nueva York. El 1 de abril comenzarían las pruebas navales cerca de Belfast, pero ese día el mal tiempo impidió la ejecución de las pruebas y el 2 de abril después de superar las pruebas fue aprobado para entrar en funcionamiento como barco de pasajeros y pronto puso rumbo hacia Southampton llegando al muelle del 3 al 4 de abril y allá se abasteció y recibió a su nueva tripulación. Finalmente llegó el gran día. El 10 de abril comenzaría el gran viaje del Titanic. Antes del viaje, Smith había expresado que después del viaje inaugural se retiraría del servicio para jubilarse porque deseaba estar más tiempo con su esposa y su hija. Joseph Bruce Ismay acudió al puerto a las 9.30 de la mañana y abordó el barco junto con su sirviente Richard Free y su secretario William Henry Harrison. Para el mediodía el gran buque zarpo hacia mar adentro, pero en la salida casi se estrella con el SS New York cuando abandonaba el muelle, se rompieron sus amarras y casi se estrella con el gran buque pero unos remolcadores lograron apartarlo y así evitar un incidente grave. Luego de atravesar el canal de la mancha, llegó a la ciudad de Cherburgo Francia para recoger a más pasajeros, entre ellos Molly Brown y John Jacob Astor IV. Después hizo escala en la ciudad de Kenstown, Irlanda y recogió pasajeros de tercera clase y el correo. Y luego puso rumbo directo hacia el oeste con destino a Nueva York. En total había aproximadamente 2.206 pasajeros a bordo del Titanic quienes disfrutaron de los lujos y las comodidades que del barco ofrecía. El Titanic tuvo un viaje sin precedentes y los siguientes días pasaron sin novedad, hasta que el 13 de abril empezaron a llegar telegramas de varios barcos que informaban sobre la presencia de bloques de hielo en la ruta, por lo menos una docena de mensajes alcanzaron a ser enviadas al puente de mando pero estas fueron ignoradas por la oficialidad. La temperatura fue descendiendo cuando el barco se acercaba a Terranova. Smith ordenó trazar un rumbo más al sur antes de retomar la ruta original con el fin de evitar las zonas repletas de Izebergs, pero mantuvo la velocidad de 22 nudos. El último atardecer del 14 de abril sorprendió al Titanic navegando en aguas muy tranquilas, la temperatura continuó bajando a medida que iba cayendo la noche, al no haber oleaje dificultaba la localización de Izebergs en el área, cuya presencia delataba la línea blanca, Smith consultó a Ismael si podía bajar la velocidad el cual se negó diciendo que quería lograr que el barco hiciera el mejor tiempo en su viaje inaugural. Tiempo después volvió a consultar a Ismael si podría bajar la velocidad, pero este se negó nuevamente. Entonces ordenó reforzar la guardia. Ya a las 22.30 horas, la noche era estrellada y con un mar excepcionalmente tranquilo, sin ninguna novedad, el capitán Smith se retiró a su camarote a dormir y dejó al mando del barco al oficial William Murdoch, quien estaba acompañado del sexto oficial James Paul Moody. Murdoch ordenó cerrar todas las aberturas del castillo de Proa al señalero Samuel Emin para no entorpecer la vista a los vigías. A eso de las 23.40 horas, en la torre de vigilancia, Frederick Flair divisó un Izeberg a varios metros de la posición del Titanic, y de inmediato sonó la campana tres veces y de inmediato llamó por teléfono al puente de mando, Moody atendió a la llamada, y una vez recibió el mensaje dio aviso a Murdoch, quien estaba de guardia en ese momento, divisó el Izeberg desde el puente de mando y de inmediato tomó las medidas que creyó correctas, ordenó al timonel girar el timón hacia vavor, y después ordenó a la sala de máquinas poner el motor en reversa, pero resultó ser fatal ya que el timón perdió la presión de la virada pero permitió disminuir la velocidad del... Pero aún así el barco tardaría solo minutos en lograr virar, y después ordenó girar el timón a Estribor para evitar que el Izeberg dañara la parte trasera. En un momento el barco logró virar evitando chocar de frente, aunque si hubiera sido así, tal vez no se habría hundido y al menos podría a seguir frotando aún estando dañado, pero el barco no consiguió esquivar el Izeberg del todo, rozándolo por el costado de Estribor abriéndose las placas a solo 5 metros de profundidad y abriendo una brecha de 100 metros de rasgaduras dejando así una vía de agua abierta en 5 compartimientos que de inmediato comenzaron a hundirse. El Titanic quedó sentenciado. El impacto despertó a Smith quien acudió al puente ya cuando el Tempano estaba alejado y fue informado por Murdox del choque con el Izeberg y luego ordenó detener el barco y mandó llamar a Thomas Andrews y al carpintero John H. Hutchinson para que revisaran los daños, minutos después, Andrews informó al capitán en presencia de Ismaide que los primeros 5 compartimientos estancos del lado de Estribor empezaron a combarse hacia adentro saltándose los remaches e inundándose, parecía que el daño no era tan grave, pero Andrews al repasar el barco con el carpintero, dio su pronóstico, el Titanic se irá al fondo, y estimó que el tiempo en el que el buque permanecería a flote es de una de dos horas. De inmediato Smith instruyó a sus oficiales para el abandono del barco, intentando no difundir el pánico, él sabía que muchos pasajeros no alcanzarían a salvarse por el escaso número de botes a bordo. Luego ordenó al telegrafista Jack Phillips enviar señales de auxilio a otros barcos usando las siglas CQD junto con su posición actual y después se cambió a las siglas SOS. Siendo uno de los primeros en usar dicho mensaje, las señales llegaron a varios barcos, entre ellos el RMS Carpatía que al recibir el mensaje cambió de rumbo y se dirigió a la posición del Titanic, su hermano gemelo, el RMS Olimpid también recibió el mensaje de socorro pero estaba a mucha distancia por lo que no lograría llegar a tiempo. La guardia del SS Californian divisó las bengalas del Titanic pero no interpretaron correctamente su sentido de urgencia. Durante el tiempo en que el barco permaneció a frote, la tripulación hizo embarcar a los pasajeros de las clases superiores en los botes salvavidas, mujeres y niños principalmente, en la banda S Stribor Murdoch se puso a cargo del embarque de los pasajeros y cuando no había más mujeres y niños embarcó a los hombres, y por la banda de babor Charles Ligtoyer se puso a cargo del embarque y fue el más estricto durante la operación y no permitió que ningún hombre embarcara en los botes, durante el embarco de los botes el pánico se iba propagando en los que permanecían a bordo y se produjo varios desórdenes. A la 1.30 de la madrugada la proa estaba casi sumergida y a la 2.05 alcanzaba la cubierta de botes. El pánico se desató en su totalidad y hubo disparos y confusión. Ismael embarcó en el bote plegable C, la popa del Titanic se encontraba elevada, las luces se apagaron y después cerca de la tercera chimenea el barco se parvió en dos, y luego la parte de la proa se hundió completamente, después la parte de la popa se volvió a elevar y luego empezó a hundirse. Ya a las 2.20 de la mañana el Titanic se había hundido por completo dejando a varios náufragos frotando a la deriva. Después de que el barco se hundiera, se hicieron debates sobre la necesidad de regresar y rescatar a los náufragos, el bote número 14 era comandado por el oficial Harold Lowe quien reunió 4 botes y distribuyó a los pasajeros a bordo para vaciar el suyo y a las 3 de la madrugada llegó al lugar del siniestro para buscar supervivientes de los cuales logró rescatar a 4 hombres pero uno de ellos lamentablemente falleció a bordo. Media hora después, los supervivientes del Titanic vieron las luces del Carpatía y a las 4 de la madrugada logró llegar al lugar del náufragio y rescato a los botes del infortunado transatlántico en medio de los témpanos logrando rescatar a los 706 pasajeros y a las 8.50 puso rumbo a Nueva York y durante la travesía albergo a los pasajeros y mantuvo silencio telegráfico hasta llegar a Nueva York y al llegar desembarco a los pasajeros y a los botes del extinto buque en medio de la mayor expectación periodística y días después la tragedia dio la vuelta al mundo y causó polémica ante la magnitud del desastre. El 1 de septiembre de 1985, el oceanógrafo Robert Bayard descubrió los restos del náufragio a unos 4.000 metros de profundidad, se encontró que el barco estaba partido a la mitad, actualmente ambas secciones están separadas a 600 metros, la corrosión marina ha hecho sus efectos llenando de óxido cada espacio del navío, en si el barco está muy oxidada y degradada, en 2012 la UNESCO declaró que el Titanic debe ser protegido y que sus restos no deben ser alterados, es hasta el día de hoy que el Titanic se encuentra ya bastante deteriorado y que hoy día descansa en paz en las profundidades del océano Atlántico. Bueno amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, un saludo para Luis Carlos Lozano Pueyo a quien le hago esta mención. Bueno querido pueblo, con esto termino el vídeo, Dios los bendiga y que pasen un buen día. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!